Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! Hablen ahora. Hablen. Me peiné. Para las personas que dicen que yo nunca me peino. Me peiné y me puse esto. Me queda bien. Me siento un poquito extraña, en verdad. Es que peinarme no es mucho mi estilo. Y como ya vieron en el título, vamos a tener un haul. Pero es un haul un poquito diferente. Es un haul para embarazadas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barriga que está muy grande esta ya! Yo siento que nada me queda bien. Se me ha hecho muy complicado conseguir ropa de embarazada y como que no me encuentro mucho en este estilo. Sé que a muchas mujeres se le hace facilísimo esto, pero... ¡Uff! No sé dónde meter mi barriga, en serio. Obviamente, tenía que ser mi haul de lo que pedí versus lo que recibí. Ahora, versión con esta panza. Y en verdad, me fue bien en algunas cosas y muy mal en otras. Así que, tengo muchísimas ropas. Hoy vamos a ver dos tiendas. Runway y Chin. Dos tiendas hermanas. Y mejor me callo, empecemos con este video porque creo que fue muy largo. Díganme ustedes, que ya saben cuánto tiempo dura este video. Yo aún no lo sé. Recuerden que yo les voy a dejar todos los links de esta ropa allí debajo, por si les interesa. Realmente no son ropa de embarazada. Yo la estoy adaptando ahora a mi nueva etapa. Así que, simplemente pueden pasar. Les voy a dejar todo por allí. Y les voy a dejar en qué talla pedí la ropa para que tengan más o menos una referencia. Lo primero que tengo por aquí es esto, que en verdad ha sido lo que más he utilizado, yo creo, de este haul completo. Es súper cómodo. Huele a perfume. Porque me lo quité y lo entré en la caja nuevamente. Esto es como un vestidito de esos tipos de t-shirts que yo amo utilizar. La calidad de este está súper buena. Me gusta porque tiene una frasecita aquí y hace que mi barriga se vea como un balón. Así que, está súper recomendado si estás o no estás embarazada. Este, en verdad, me ha gustado muchísimo. Yo creo que ustedes me digan si esto es un vestido de muñeca o algo así. Esto está súper chiquito. Lo pedí en size medium. Y, en verdad, el material de este vestido me gusta muchísimo. Pero me gustaría más si yo no estuviera embarazada. Porque de este tipo de material, como que te recoge todo, ¿saben? Como si comiste y tienes una pancita. Creo que esto estaría perfecto. Esto no me pasó ni siquiera de los brazos. Siento que coge súper, súper pequeño. Pero la calidad y la tela está muy buena. Así que, ténganlo en cuenta. Y, lo siguiente que tengo es esto. Es una blusita transparente. Y me parece la cosa más bella del universo con estas estrellitas. Esto lo pedí inicialmente para ponérmelo como que con vestidos por arriba. Tipo, como esto que tengo. Tengo dos vestidos puestos hoy. Entonces, sí, más o menos así en este estilo. Y me gustó muchísimo. Último, me encantó. Recomendadísimo. No importa si estamos en verano, invierno, otoño. No importa. Yo siempre pido chaquetas. Y es que me gustan demasiado. Tengo una obsesión. No lo puedo controlar. Quédanme así. Esta está de verdad hermosa. Miren, tiene unos detalles aquí, en esta manga, como de un atrapasueño. Y en la otra manga, tiene otros detalles que están muy, muy lindos. Este es uno de mis detalles favoritos. Como un toro o no sé qué. Y, en verdad, está de muy, muy buena calidad. Me ha gustado muchísimo. Y creo que ya la he utilizado como dos veces. Sí, en pleno verano. No me juzguen. Ustedes siempre viven diciéndome cosas por Instagram. Pero yo amo las chaquetas, los suéteres, los hoodie y todas esas cosas. Así que, si ustedes también son como yo y aman todo este tipo de ropa, esto está muy recomendado. La calidad está súper buena y está muy bonito. Bueno, yo pedí esto, L, y no me quedó. Señores, pedí un overall. Así, corto. Y yo dije, lo voy a pedir porque yo sé que un L me va a quedar. Me va a quedar, aunque sea justo, pero me va a quedar. Y, en verdad, me queda. Lo que no me queda es de aquí. Solamente fue como un experimento lo que quería hacer. Y falló. Así que, yo estoy aquí experimentando todo por ustedes. Esto no me sirvió para nada. Ni siquiera, bueno, sí creo que me entró. Pero desabotonado. Así que, no creo que esto yo lo pueda utilizar. Esta camisa me encanta. Yo sé que este tipo de cuadros se utiliza más como que en otoño, ¿verdad que sí? Y yo soy una persona rebelde, así que lo pedí ahora. Porque me gusta mucho. Y, de verdad, este estampado siempre me ha gustado. No tengo absolutamente nada malo que decir de esta camisa. La tela está muy buena, se siente muy suave. Se siente linda al tacto. Y, en verdad, me gustó muchísimo. Así que, otra pieza más recomendada. Y, hablando de camisas, esta está como que bien, pero no. O sea, les explico. Está bien, pero el punto es que yo siento que pica. Y es un poquito transparente. Que sea transparente no me molesta. Lo que sí me molesta es que pica un poquito. O sea, la tela no se siente tan bien al tacto. Cuando te la pones, te pica como por aquí, por abajo. Y es lo único negativo que tengo que decir de esta camisa. Lo demás está bonita. Y es justamente lo que pedí. Sigo aferrada a los boyfriend jeans. Señores, pedí esto en size L. Y, ni siquiera me entró. No sé si guardarlo. Para cuando dé a luz. Y creo que ahí sí me puede servir. Pero ahora, ni de juego me entra ese pantalón. Nada que ver. No tiene nada de stretch. Y, en verdad, está muy lindo. La moda me gusta muchísimo. Si ustedes no están embarazadas, pídalo, por favor. Está muy hermoso. Y el material también. Y es exactamente lo que vi en la página. Solo que a mí, en este preciso momento, no me quedó. Este vestido me lo han piropeado muchísimo por Instagram. Y ya, en verdad, me lo he puesto como dos veces. Voy a revisar si lo tienen en otro color. Para también pedirlo. Porque está súper, súper cómodo. Estira. Y me encanta. En verdad, es cómodo. La tela es cómoda. Me encanta el color de este. Miren, está hasta sucio. Tengo que ponerlo en la ropa sucia. Me gusta. Recomendado. No tengo más nada que decir. Pídanlo. Y lo combine con esta chaqueta. No la voy a subir mucho. Porque sé que el blanco hace que se vea feo en cámara. Pero esta chaqueta, oh, Dios mío. Está súper perfecta. Por el precio está buenísima. Es linda. Se ve bonito. O sea, tiene una terminación perfecta, diría yo. Ajusta súper bien. Porque tiene también como stretch. No sé. De verdad. Se las súper, hiper, mega recomiendo. A mí me encantó. Creo que esta ha sido una de mis piezas favoritas de este haul. Y hablando de chaquetas, está esta. Esta también me gusta. Y me gusta el estampado. Solo que sí, la comparo un poquito con la otra chaqueta. La otra se ve mejor. Tiene forro. El material es como mejor. Esta no tiene forro. Pero tampoco es que sea fea. Así que esta también yo se las recomiendo. Pero si tuviera que elegir entre las dos, escojo la otra. Este vestido es una de las cosas más bellas que he visto últimamente. Y yo no sé. Tengo que probármelo a ver si me sirve. Mi barriga ha crecido bastante las últimas semanas. La doctora me lo decía, pero yo no le creía. Entonces, sí. Está de súper buena calidad. Está muy de moda. Hace este tipo de cosas. Así como que tan simple. Se ve como tan vintage. Se ve hermoso. Y se los súper, hiper, mega recomiendo. Dios mío. Yo creo que este vestido yo lo voy a guardar. Yo lo voy a guardar para cuando yo dé a luz. Y lo voy a utilizar porque en verdad me gusta muchísimo. Esto es una camisa que se la pedí a mi mamá. No tiene nada que ver con embarazo. Pero está muy bonita. Es una camisa así. A ella le gusta este tipo de cosas. Y como que con este lacito. Que le acabo de hacer este moñito. Creo que está demasiado bella. Entonces, esto también está súper recomendado. Solo que es 6M. Corre súper pequeña. Si le gustó esta camisa, ténganlo en mente. Porque en verdad para ser un 6M está muy pequeño. Y algo que me gustó, que amo con locura. Es este, es como un kimono. Y en verdad lo tenía puesto el otro día. Y dos personas me preguntaron que de dónde era. En la calle. Me pararon y me preguntaron. Está muy hermoso. Es un kimono, obvio. Es así como transparente. No da nada de calor. Y creo que esto le da vida a cualquier outfit. O sea, te tiras esto por encima. Y estás como que ready to go. Pedí este camisón. Que aún no lo he estrenado. En verdad, me alegra mucho que ya yo esté grabando esto. Para poder organizar esta ropa en mi closet. Y ponérmelo todo. La tela está súper buena. Y yo pasando y metiendo a Pinterest. Y viendo mujeres embarazadas. Buscando inspiración, señores. He pedido este vestido. Que es la cosa que me queda más fea. O rosa del universo. Es un maxi vestido. Como pueden ver. Y no estoy juzgando el vestido. En verdad la calidad está regular. O sea, no es la mejor tela del universo. Ahí pueden ver. Esto lo pedí en size M. Personalmente, este no está recomendado por mi experiencia. Pero, para otro tipo de persona. Creo que el vestido está muy bueno. La tela se siente suavecita. Se siente fresca. Así que, todo va a depender. Todo depende. Del ojo con que miremos las cosas. Esto yo no se lo recomiendo a nadie. Y yo no. Pedí este body. Que para mí es la cosa más horrible del mundo. La tela en cámara. Estoy mirando que se ve como que decente. Más o menos. Pero, la terminación. La tela. Se ve como de mala calidad. Está súper grande. Aunque yo lo pedí L. Yo no sé que yo espero esperar cuando pido algo L. Y, no sé. No me gusta para nada. Siento que se ve como que muy barato. Miren los hilos. Esto está, pero que para nada recomendado. Así que, no. También pedí este body. Que es así blanco. Y dice Tokyo. La tela está muy finita. Súper, súper finita. Pero, eso es lo que me gusta. Porque es como que para los días caluroso. Te pones esto. Con una falda. De maternidad. O unos shorts. Yo tengo shorts que me sirven. Lo he comprado en size más grande. Y, como que con algo así. Y, se ve muy, muy bonito. Si no quieres mostrar mucho. Te puedes poner un kimono. Por ejemplo. El que acabamos de pasar. Me gustó. Wow. Amo, amo, amo. Este tipo de estampado. Últimamente. Ando incluso buscando un cuadro. Para ponerlo ahí detrás. Que sea así. Como que con palmeritas. Y súper tropical. Y esta pijama lo es todo. En verdad me ha gustado muchísimo. Es como si fuera feda. Y en verdad está súper, súper suave. Me encanta. La pedí en size M. Para estar más cómoda. Y aunque no estuviera embarazada. También la seguiría pidiendo en ese size. Porque queda como que más aguadita. Entonces te sientes más cómoda en tu casa. Y también pedí esta pijama en color negro. Solo que el material de la otra pijama es diferente. Este algodón. Y creo que me gusta más. Aunque está difícil. Los dos materiales están súper buenos. Y además están muy económicas. Este pantalón. Que me encanta demasiado. Es un pantaloncito así. De tela. Lo que más me gusta es que tiene bolsillos. Y se ve de esta manera. Y en verdad está muy, muy bueno. Estira bastante. Este lo pedí en size M. O sea que los size corren súper, súper bien. Tenga algo como referencia. Y también esta es otra pieza que yo recomiendo bastante. Porque te vas a sentir como que flojita. Y aguadita. Entonces eso me gusta mucho. Y lo siguiente que tengo aquí. Es este vestido. Que me encanta demasiado. Este es como el estilo de vestido. Que yo utilizaba antes de salir embarazada. Y me sigue encantando ahora que estoy embarazada. Y solamente espero poder seguir usándolo después de estar embarazada. Pero resulta y acontece que yo tengo un millón de estos en todos los colores. Solo que lo tengo en mi otra casa de República Dominicana. Y no se me ocurrió traer ninguno aquí. Así que he tenido que empezar a pedirlo todo desde cero. En verdad te he pedido más como que negro, gris, colorcito beige. Para poder utilizarlo. Con diferentes ropas. Pero este en especial me ha gustado demasiado. Número uno. La tela estira muchísimo. Número dos. El color para mí está hermoso. Tres. Tiene este detallito. Que aunque se vea simple. En verdad hace la diferencia. Y me gusta muchísimo. Está recomendado. Me encanta, me encanta, me encanta. Por otro lado, y prometo que será la última. Está esta chaqueta. Que también me gustó muchísimo. Esta sería como que mi segunda favorita después de la blanca. Esta trae como que forro. Se ve de mejor calidad. Se siente de mejor calidad. Y lo más que me gusta es que tiene bolsillos. Entonces para mí esto está perfecto. Esta es otra pieza que yo les súper, hiper, mega recomiendo. Porque en verdad me ha gustado muchísimo. Así que sí, está súper buena. Y está recomendada. Pedí estas dos blusitas. Son más como crop top. Y una blanca, una negra. Venían juntas. Están de muy buena calidad. Estiran bastante. Esta me la puse para una foto. Con un vestido rojo. Que, ah bueno, mírenlo aquí. Con este vestido. Que también era largo. Y pueden ver. Que yo lo corté. Sentía que me quedaba raro. Porque no era largo, pero tampoco era corto. Era como que un poquito más arriba de la rodilla. Así que yo misma lo corté. Y en verdad me gustó muchísimo. Me gustó como me quedó este outfit. Así que ya saben. Este vestido también está. Este vestido. También está de muy, muy buena calidad. Y también está recomendado. Otra blusita transparente. Está muy, muy linda. Es esta. Es así negra. Como que con brillitos plateados. Que está muy, muy bonita. Esto ya lo usé incluso para un video. Y me gustó muchísimo. Por último. Pero no menos importante. Deje lo que más me gusta para el final. Está esta blusa. Es como si fuera un crop top. Y dice YouTube. Me gustó demasiado. Esto lo pedí en size L. O sea que el size L no es tan grande tampoco. Miren. Se ve así. Creo que los size en este modelo corren pequeño. Entonces por obvias razones. Esta es mi pieza favorita. Y señores. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así regálenme un like. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que yo los quiero mucho, mucho, mucho. Mua. Bye.